En esta ocasión les mostraré cómo cambié la válvula de mi tanque. La válvula ya presentaba daño y fuga. Me ayudé con un extinsol y un perico y un tubo para hacer palanca en ambos. También tuve que cortar la parte trasera de la válvula para tener mayor apoyo con el perico. Se acción en que el tanque está completamente vacío. Háganlo en un área libre, abierta y tengan sus precauciones. Recuerden que para retirar la válvula es cuerda derecha. Se tiene que retirar girando hacia el lado izquierdo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y para apretar es en sentido hacia las manecillas del reloj, cuerda derecha. Aquí les presento la válvula nueva, la cual se va a montar en ese tanque pequeño. La válvula nueva trae su teflón, pero yo quise ayudarme con un poco de pintura de esmalte o pintura de aceite. No importa el color ni la marca. Le eché un poco para que sellara mejor todavía. Y pues así queda. Ya quedó con la instalada la válvula nueva con su teflón y un poco de pintura de esmalte. Cuesta un poco de trabajo, pero sí se puede. Completamente nueva y quedó funcional otra vez el tanque. Gracias. 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 Gracias.